La clave mi gente, la clave llama a la salsa Yo sé que te gusta, te estoy encantando Ábrame la puerta que vengo gozando Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta Ábrame la puerta que vengo gritando Ábrame que voy, caminando Ábrame que voy, echando pies Ábrame que voy, cuidando por los callos Ábrame que voy, lo digo otra vez Ábrame que voy, que bonito Ábrame que voy, lo baila usted Ábrame que voy, si viene con tu mano Ábrame que voy, se forma el bebé La rumba está comenzando y tiene mucho sabor Que vengan muchos salseros de Panamá y Ecuador Que vengan de Puerto Rico, de Venezuela y New York Y que vengan los cubanos, pa' que se acorde el mundo Ábrame que voy, mi corazón Ábrame que voy, caminando Ábrame que voy, echando pies Ábrame que voy, cuidando por la cara Ábrame que voy, cuidando por la cara Ábrame que voy, supervision, por la cara